Hola a todos, me interesa trabajar con ustedes en este video, la clase 3, esta clase, la temática son políticas de ampliación de la obligatoriedad escolar y esta clase se sitúa en relación a dos ejes fundamentales, uno tiene que ver con las políticas y otro tiene que ver con los programas de inclusión. Cuando hablamos de esta clase nos remitimos de alguna forma a tres textos que forman parte de la bibliografía obligatoria, un texto de Sechini y Poggi, Educación y Políticas Sociales, Sinergias para la Inclusión, un segundo texto que es el de Terigi, Segmentación Urbana y Educación en América Latina y un tercer texto de Feldman, Atorres y Meckler, Oportunidades para Aprender, Sistematización de Programas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México de UNICEF. Sin duda cuando hablamos de los programas y las políticas orientadas hacia la ampliación de la obligatoriedad tenemos que pensar acerca del contexto. Diferentes materiales que tenemos en el seminario dan cuenta de los niveles de mejora que hubo en estos últimos 20 años en términos de las dinámicas de alfabetización y las tasas de escolarización de las edades de 5 a 17 años. En todos los indicadores nosotros vemos un incremento muy significativo y esto tanto en el texto de Poggi, La Educación en América Latina, Logros y Desafíos, como en el texto de Pablo Gentili, que ustedes lo tienen tanto en la clase 1 como en la clase 2. Podemos visualizar en diferentes cuadros cómo han mejorado los niveles de escolarización, particularmente en los grupos de 5 años y en orden decreciente para los grupos de 15 a 17, 18 a 24, de 12 a 14 y de 6 a 11. O sea que antes ha habido diferentes variaciones pero en todos los casos podemos encontrar que hubo significativas mejoras. Junto con el texto de UNICEF, Completar la Escuela, este es un material muy rico para abordar diferente tipo de indicadores que ustedes van a complementarlo con la clase 4 y 5 y estos indicadores apelan a poder analizar tanto los procesos de exclusión en lo que hace al nivel inicial, primario y secundario, como los procesos de rezago, es decir, aquella población que tiene ingresos tardíos o que se encuentran en situación de repitencia de una o más veces en la escuela. Y por supuesto que estas problemáticas de exclusión y de rezago complejizan todas las metas orientadas a pensar la ampliación de la obligatoria escolar. Finalmente, como para pensar un poco los datos de contexto, sin duda América Latina es desigual en términos no solamente de los contextos urbano rurales o de las condiciones de vida, sino también pensándolo en lógicas de países. Y el texto de Metas 2021 de la CITIAL dan cuenta de una tipología de países orientados a aquellos que han tenido la posibilidad de ampliar solamente los niveles de universalidad de sus tasas de escolarización a nivel primario, como aquellos que han tenido también la posibilidad de concluir o incrementar fuertemente las tasas de educación secundaria. En segundo término, ya estuvimos viendo un elemento crucial para poder pensar la problemática de la desigualdad y que sin duda forma parte de uno de los problemas persistentes. Tiene que ver con las brechas en función de los procesos de escolarización de la población vinculado con diferentes niveles de ingreso, pero también entre la población sitúan sectores urbanos y rurales, eso que muchos autores denominan los procesos de segregación social y procesos de segregación geográfico. Finalmente, un tercer elemento que también ya lo hemos analizado en la clase anterior, ligada con los procesos de segmentación y diferenciación institucional que otorga a los sujetos que transitan por los círculos y circuitos que constituyen estos sistemas, un estatus y un conjunto de oportunidades altamente desiguales. En el trabajo elaborado por POGI, La Educación en América Latina, Logros y Desafíos Pendientes, un documento elaborado como material significativo para el X Foro Latinoamericano de Educación, nosotros pudimos ver que los aumentos mayores en estos últimos años en cuanto a las tasas de escolarización se produjeron en el grupo de 5 años, una variación en los últimos 10 años que fue muy intensa, casi llegando a los 11.8 puntos porcentuales, y en orden decreciente, las tasas de escolarización aumentaron las de 15 a 17 años, las de 18 a 24, las de 12 a 14 y las de 6 años a 11, con variaciones de puntajes cercanos al 6%, al 3, al 2 o al 1.5 respectivamente. Es decir, podríamos encontrar que los procesos de escolarización fueron significativos en los grupos más pequeños, y todavía sigue habiendo dificultades en incrementar los procesos de escolarización a partir de la franja etaria de adolescentes y jóvenes. Por otra parte, en el trabajo elaborado por UNICEF, Completar la Escuela 2015, Iniciativa Global por los Niños Fuera de la Escuela, que ustedes los disponen también en el aula virtual, en la bibliografía optativa de la clase 2, resulta bien interesante el análisis para pensar la problemática de la obligatoriedad escolar de cinco grandes, se puede decir, dimensiones que ayudan a entender y a comprender el problema de los procesos de escolarización. Y son cinco dimensiones que no se restringen a las categorías ligadas tradicionalmente con el acceso, la permanencia y la finalización. Estas cinco dimensiones que ustedes la encuentran en este material refieren a la exclusión de la educación inicial, la exclusión total o parcial de la educación primaria, la exclusión total o parcial de la educación secundaria, pero también otras dimensiones que hacen al rezago, es decir, aquellos ingresos tardíos o procesos de repitencia, que se dan tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. En este texto se mencionan como la exclusión latente o potencial de la educación primaria y la exclusión latente o potencial de la educación secundaria. Por lo cual, habría algunas dimensiones que podrían identificar un conjunto muy significativo de población que todavía está fuera de la escuela y que se encuentra en edad de asistir. Y por otra parte, un conjunto bien importante también de población que ya está en el sistema educativo, pero que tienen o ingresos tardíos o dinámicas de repitencia, abandonos temporales, lo cual nos habla de población que en este documento se le identifica como población en situación de rezago escolar. Para hablar simplemente de algunos números, y esto está muy bien caracterizado en este informe, especialmente entre las páginas 50 y 55, que me animo a poder compartir con ustedes, si ustedes quieren tomar este material e ir viéndolo junto conmigo. Nosotros ahí se identifica muy claramente cómo cerca de un millón y medio de niños de la región ingresan a la primaria con un ingreso tardío, y cerca de dos millones doscientos adquieren rezago dentro de sus procesos de escolarización en la educación primaria. En el caso de la educación secundaria, aparecería como un problema todavía más significativo la situación del rezago, en el sentido de encontrar cerca de seis millones de adolescentes en riesgo grave. Esto estamos hablando siempre de situaciones de rezago, y siempre esta información está construida en base a estimaciones que se hace de población y población escolarizada en el sistema educativo. Yo los invito a analizar este material porque nos da cuenta de ciertos matices y ciertas diferencias para pensar el problema de cómo generamos políticas que favorezcan la ampliación de la obligatoriedad escolar. Último tema, como para poder introducir la problemática de la ampliación, es que lejos de ser homogénea la región, nosotros en el trabajo de CITIAL sobre Metas 20-21, nos damos cuenta que en América Latina coexisten países que difieren significativamente en los aspectos estructurales de sus sistemas educativos. Cuando se observa en detalle cuál es el perfil educativo de estos países, hay una gran diversidad de situaciones en relación con la persistencia de porcentajes considerables de analfabetismo en algunos países, como Guatemala, Honduras, Nicaragua. Los porcentajes de analfabetismo en estos países van del 18 al 25%. En menor medida, aunque muy preocupantes, aún se encuentran también las situaciones de Bolivia y Brasil, que siguen cerca del 12%, y en mejores condiciones a nivel nacional, con serias problemáticas todavía en las zonas rurales y más empobrecidas, se encuentran las situaciones de Uruguay, con el 3.2% de analfabetismo, Chile con el 4.2% y la Argentina con el 2.6% y Colombia con el 6.7%. Todos los países, como aparece en el texto Marchas y Contramarchas, del doctor Pablo Gentili, en términos de procesos de escolarización, han sufrido y han experimentado, en el mejor de los sentidos, un incremento bien interesante en cuanto a la disminución del analfabetismo y la mejora en cuanto a los procesos de escolarización. No obstante, como recién les comentaba, y como aparece en este texto, hay una diferencia bien importante entre países. En este texto de Metas 2021, la CITIAL nos ayuda a comprender una categorización de cinco tipos de países en cuanto a los procesos de escolarización, desde la infancia hasta la adolescencia, lo cual da cuenta de hasta dónde llega la universalidad del nivel primario y hasta dónde llegan los procesos de universalidad en el nivel secundario en la región. Este pincelazo general, que ustedes luego lo van a encontrar con mayor detenimiento en las clases 4 y 5, resulta importante tenerlas en cuenta, no solamente para poder detenernos en aspectos estadísticos, sino porque es relevante en términos de poder considerar cómo un conjunto de metas orientadas a la ampliación de la obligatoria escolar pueden ser pensadas, si tenemos en cuenta estas dinámicas que se dan en los procesos de escolarización y en las trayectorias escolares de niños, adolescentes y jóvenes. Hacia mediados de los 90, una serie de hitos en América Latina se empezaron a producir en términos de políticas orientadas a generar normativas y definiciones vinculantes sobre más escolaridad para niños, adolescentes y jóvenes. En este sentido, hay un antecedente bien importante de un texto de la CEPAL UNESCO, Educación y Conocimiento, Ejes para la Equidad, que constituye un material bien fundamental para pensar la época y para pensar cómo en el contexto de los 90, donde se dinamizan también políticas neoliberales, por otra parte, se empieza a plantear la necesidad de un importante esfuerzo de los diferentes países de América Latina por ampliar los procesos de obligatoria escolar. Y aquí, digamos, encontramos un antecedente significativo en Yomtiem, en 1990, donde se define, digamos, un acuerdo bien significativo de la mayoría de los países de América Latina y del mundo en torno a una serie de metas orientadas a la ampliación de la obligatoriedad escolar, básicamente en el nivel primario. La educación, básicamente planteada en Yomtiem, se la caratula y después queda como una frase muy vulgarizada, de algún modo, que se la denominó Educación para Todos. Educación para Todos comenzó a ser parte de un leitmotiv que surge en Yomtiem y que define, digamos, básicamente seis metas para el año 2000. Esto es un acuerdo regional que se definió en la década de los 90 y está orientado, básicamente, a extender y mejorar la protección y educación integral de los niños en la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Velar para que antes del año 2015, todos los niños y todas las niñas se encuentren en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad. Así nos vamos a encontrar también con un objetivo tres, vinculado con Velar, porque todas las necesidades educativas de aprendizaje de los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo y un aprendizaje adecuado. Otras metas ligadas con los procesos de alfabetización en términos de disminuir la problemática de analfabetismo en la región en un 50%, disminuir también los niveles de disparidad en términos de género y básicamente también hacer una apuesta muy significativa en torno a lo que es la educación permanente para jóvenes y adultos. Este acuerdo de Yontien es un acuerdo bien significativo en términos de un antecedente a una serie de políticas que nosotros ahora nos vamos a detener en términos de lo que va a ser los inicios del siglo XXI y que van a tener como un elemento importante en torno a poder reconocer que lo educativo no se restringe a lo escolar, que lo educativo va más allá de lo escolar en el sentido que lo educativo se realiza dentro y fuera de la escuela, dura toda la vida y se inicia en el nacimiento, reconoce además otro tipo de saberes que no es necesariamente los saberes curriculares y además amplía las esferas de la responsabilidad. La responsabilidad no va a ser solamente del Estado sino de toda la sociedad. El otro elemento interesante de Yontien es la idea de necesidades educativas de aprendizaje en el sentido de cada persona, niño, joven, adulto deberá poder aprovechar las oportunidades educativas destinadas a satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. El concepto de necesidades básicas de aprendizaje va a ser un elemento que va a traccionar fuertemente esta década y que va a ser un elemento importante del acuerdo de Yontien. Ahora, ¿qué pasa con Yontien? Yontien, luego de varios años y de distintos informes que surgen por país, se reconoció que estas metas no se cumplieron o se cumplieron en escasa medida. Por lo tanto, a partir de Dakar, que es un acuerdo y un encuentro que se realiza hacia el 2004, se define la necesidad de volver a darle continuidad a estas metas y con lo cual nosotros nos vamos a encontrar que recién hacia el 2008, con las metas 2021, nos vamos a encontrar con 11 metas muy importantes a nivel global, pero especialmente para Iberoamérica, que van a estar traccionando ahora sí las leyes de obligatoriedad escolar para América Latina. Las metas 2021 son metas que de alguna forma se constituyen en Iberoamérica con un fuerte apoyo de la Organización de los Estados Iberoamericanos y básicamente va a incluir 11 metas, este material ustedes lo tienen también dentro de lo que es la bibliografía de la clase 3, y son metas que son muy significativas para pensar los procesos de obligatoriedad, pero también los programas de inclusión. No me voy a detener a mencionar cada una de ellas, pero sí podríamos identificar una meta clave como es la meta 2, destinada a lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación. Esta meta es bien interesante porque intenta apuntar no solamente en relación a promover el acceso y permanencia, sino identificar políticas de apoyo especial a minorías étnicas, a población originaria y afrodescendiente, a las alumnas y al alumnado que vive en zonas urbanas, marginales y en zonas rurales, garantizar una educación intercultural bilingüe, o sea, estamos hablando de cómo poder acompañar políticas de ampliación teniendo en cuenta la diversidad cultural. Del mismo modo, tanto la meta general tercera como la meta general cuarta y quinta van a ser, se pueden decir, las cuatro metas dentro de esta propuesta que van a dar un sustento muy significativo para pensar, por un lado, las leyes de ampliación de la obligatoriedad escolar y, por otro lado, los programas de inclusión educativa de esta última década. Bueno, como yo les comentaba recién, la verdad que ya un tienda car en Metas 2021 son como antecedentes interesantes e importantes para poder entender desde dónde aparecen las leyes nacionales de esta década. Nosotros nos encontramos con una serie de normativas en la mayoría de los países, en Argentina en el 2006, en Brasil en el 2009, en Bolivia y en Chile en el 2007, en Uruguay en el 2008, en Ecuador también en el nuevo país, en Venezuela en el 2009, que apuntan en todos los casos a promover la posibilidad de que la educación secundaria sea obligatoria para todos, es decir, pensar en una formación obligatoria de 12, 13 o 14 años. Esto es algo propio de estos últimos años, esto no era posible ser pensado en los 90, donde en realidad John Tien, cuando habló de la idea y se acordó la idea de la ampliación de la obligatoriedad, estaba ligado básicamente con la educación primaria, pero no con la educación secundaria. Y esto es el gran salto que nosotros podemos pensar, como un nuevo derecho, como es la educación secundaria, comienza a instalarse desde la propia normativa y la normativa de los países de América Latina. Y esta normativa, podríamos decir, que se concentra en cuatro núcleos fundamentales. Por un lado, la idea de reconocer a la educación como un derecho. La educación no es un servicio, es un derecho, y en ese sentido es el Estado el que asume el compromiso de otorgar especial protección para el cumplimiento de este derecho. En segunda medida, la idea de cómo lo educativo, además de constituirse en un derecho, permite esta posibilidad de una capacidad transformadora de los sujetos y su comunidad. El tercer punto, sin duda, es el compromiso con la calidad. La calidad es un elemento que recorre ya desde los 90, pero en el caso de esta última década, se instala como políticas de Estado, en el sentido de que no esté librado solamente a la gestión de programas, sino a la gestión de una oferta para todos y todas, en el sentido de generar un fuerte cumplimiento de derecho en relación a dispositivos que favorezcan esta posibilidad, como los diseños curriculares, como la formación docente, como mecanismos continuos de evaluación, como también la incorporación de nuevas tecnologías, que van a ser recursos que comienzan a llegar a la mayoría de las escuelas, especialmente del nivel secundario. Finalmente, la cuestión de la equidad y la atención a los grupos más vulnerables. Se podría decir que estos cuatro núcleos van a ser elementos muy persistentes y muy comunes a todas las leyes de la región. Y estas leyes, de alguna forma, van a permitirnos pensar y van a darle lugar a una serie de programas que van a estar orientadas a favorecer el cumplimiento de la obligatoriedad escolar. Cuando nosotros hablamos de los programas de esta última década, justamente el material que disponemos en el aula virtual de UNICEF, elaborado por uno de sus autores, Daniel Feldman, nosotros nos encontramos con tres, para decir, una tipología de programas, aquellos que están orientados a mejorar las condiciones sociales y materiales de la escolarización. Esto tiene que ver con ciertas condiciones más bien propias de la vida cotidiana, de las condiciones de vida de la población, es decir, recursos vinculados con la alimentación, la prevención y control de salud, becas estudiantiles, estímulos para la movilidad, pero también otro tipo de recursos que no hacen solamente a las condiciones de vida, sino también a la provisión de recursos para las instituciones educativas, como puede ser equipamiento, infraestructura, mobiliario, libros de texto, bibliotecas escolares. Eso es, se puede decir, un gran capítulo en cuanto a los programas vinculados con la posibilidad de mejorar las condiciones sociales y materiales de la escolarización. Un segundo capítulo estaría vinculado con aquellos programas centrados en el mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde aquí podemos encontrar una serie de iniciativas que favorecen mecanismos de alfabetización, como también de aprendizajes en el nivel primario, particularmente una serie de experiencias que podríamos recuperar quizás alguna acá, en este momento de encuentro filmado, como son las experiencias de ampliación de la jornada escolar. Tanto el caso de Argentina, como el caso de México, como el caso de Chile, hay diferentes experiencias que se dan, no solamente en esta década, sino en años anteriores, que dan cuenta de cómo este tipo de ampliación de los tiempos de enseñanza y aprendizaje ofrecen y permiten mejores procesos y resultados de calidad educativa. Y finalmente, podríamos encontrar un tercer gran apartado, se puede decir programas que muchos colegas los nombran como programas de última generación, porque son programas más recientes, que tienen que ver con garantizar la inclusión educativa a través de alternativas de escolarización. Este tipo de políticas y programas están básicamente orientadas hacia generar propuestas de reingreso o acceso escolar destinado a población migrante o minorías étnicas, pero también a población de contextos altamente desfavorables, y sobre este tipo de iniciativas, un pivot importante para pensar como eje es la idea del cambio del formato escolar. El cambio del formato escolar aparece como un objetivo, como un propósito que subyace a estas iniciativas. Estos programas, de alguna manera, nosotros los tenemos en la bibliografía, en términos de análisis y de relato y de sistematización, y a nosotros nos parecía importante sumar en este análisis a dos colegas investigadores que han analizado particularmente estas iniciativas, como son la doctora Marial Carmen Feijó y la doctora Flavia Terigi. Ambas, en realidad, son investigadoras que han analizado, se puede decir, dos grandes iniciativas que han atravesado a la región en diferentes momentos en esta última década. Por un lado, Marial Carmen nos ayuda a pensar y a situar de qué se tratan los programas de transferencia acondicionada. Programas que, básicamente, se centran en la transferencia de recursos a las familias, con el propósito de que esta política amplíe las posibilidades de cumplimiento del derecho a la educación. Y sobre esto, hay iniciativas que han sido lideradas por Brasil y México y después casi 20 países de la región van a tener diferentes casos de políticas de transferencia acondicionada y también han habido evaluaciones acerca de este tipo de propuestas. Nosotros, en uno de los textos que tenemos como bibliografía obligatoria, podemos analizar y poder ver juntos un poco las características que asumieron estas políticas. Y, bueno, de algún modo, con los testimonios de Marial Carmen, creo que podemos complementar muy bien esta reflexión. ¿Cómo surgieron entonces los programas de transferencia acondicionadas? Ustedes saben que el consenso de Washington significó una reformulación absoluta de las economías y las sociedades. Y su aspecto más significativo fue la desarticulación de los mercados de trabajo. Esta desarticulación de los mercados de trabajo se llevó en un sentido opuesto todo el estado de bienestar que estaba ligado con la inserción laboral de los ciudadanos de América Latina. Los beneficios que el estado de bienestar proveía iban centralmente ligados con la condición de trabajador o trabajadora. Al desaparecer ese anclaje, aparecen estas políticas. Ahora, ¿qué son estas políticas de transferencia acondicionadas? Son básicamente, como ustedes saben, por el caso argentino con la AUH, sistemas de transferencias monetarias que llegan a los hogares. Que tienen tres características que yo creo que son muy importantes de tener en cuenta. Por un lado, que como no están ligadas con el mercado de trabajo, son no contributivas. Esto es, si antes el que recibía un beneficio ligado al empleo era un aportante al sindicato, a la seguridad social, estas no contributivas llegan a toda la población independientemente de que haya contribuido o no a algún pozo común, por así llamarle. Esto es interesante, abre como toda decisión otra serie de problemas, pero es su característica fundamental. No importa que no haya aportado, es sujeto de cobertura de estas políticas. La otra característica que tienen estas políticas, que está en su nombre, se llaman de transferencia acondicionada, porque no se gana sino más, sino que se le exige al receptor, llámenlo como quieran, beneficiario, derecho habiente, sujeto de derecho, se le exige que por recibir esos dineros cumplimente ciertos comportamientos que son básicamente la concurrencia al sistema de salud para chequear en los chiquitos el plan de vacunas y los controles periódicos y la concurrencia a la escuela. Este punto yo creo que es muy controversial, por lo menos es muy controversial para mí, porque mi punto de vista es que de ninguna manera el acceso a un derecho humano como es la educación puede ser el condicionamiento para acceder a una política social. Pero bueno, queda abierto. Y la otra característica que tiene es que son universales, no universales para el 100% de la población, sino universales para el 100% de la población que cubra, que tenga como característica ciertas carencias que habilitan su ingreso al programa. Las carencias más notables son el hecho de estar en el mercado de trabajo, en condiciones de informalidad, tener salarios que alcanzan, tener ingresos que alcanzan, que están por debajo del salario mínimo y no tener una situación formalizada. Estas políticas de izquierda y de derecha nacieron de manera medio simultánea y la paternidad-maternidad está en litigio en dos países totalmente distintos y en dos contextos totalmente distintos. En México de los 90 y en Brasil de los 90. En Brasil, básicamente, en municipios como Brasilia, cuya dirección política era del PT en México, en el marco de un gobierno perteneciente a un partido mexicano de carácter tradicional. Es muy interesante que dos fuerzas políticas de tan distinto signo hayan considerado que este tipo de política es una intervención eficaz, exitosa, justa, etc. Yo creo que esto evidencia, por un lado, el haber encontrado una solución fácil, una especie de bala de plata, pseudo bala de plata. Por otro lado, la falta de inventiva de los cientistas sociales como nosotros, los planificadores políticos, etc., etc., que nos compramos ese paquete, fuertemente difundido también por los organismos multilaterales de crédito y nos dedicamos a replicar la experiencia. Hay otro misterio detrás del éxito de los PTC, programas de transferencia condicionada, y es que son baratos. Cuando digo que son baratos, es que en todos los países en los que se han implementado cuestan menos del 0.5% del PIB, o sea que son baratísimos. ¿Y por qué son baratísimos? Porque su mecánica no requiere ninguna otra elaboración que la inscripción en un padrón de beneficiarios, el reparto, y luego el chequeo más o menos serio de que los derechohabientes cubran las condicionalidades que se supone tienen que cubrir. Quiero decir que esto hace que al día de la fecha 21 países de América Latina estén implementando este tipo de programas y que su cobertura alcance a 130 millones de personas, o sea, casi un quinto de la población de América Latina. Las características de los programas han sido comunes prácticamente a todos los países. Han ido ajustando de alguna manera sus mecanismos de operación, son distintos entre ellos. Por ejemplo, en Bolivia, el bono Juancito Pinto es una única transferencia anual muy modesta. En Brasil, primero como Bolsa Escola y después integrado al paquete del Bolsa Familia, implica transferencias muy importantes. Hay diferencias de monto, de ritmo de pago, de mecanismos de inclusión, de evaluación y de resultados, sin lugar a dudas. Yo creo que lo que comparten todos es que se hacen cargo de lo que se llama el cambio en el modelo de protección social. ¿Qué riesgo tienen? Yo creo que el riesgo que tienen es que se cronifiquen como políticas sociales y su cronificación como políticas sociales de fácil distribución tiene muchos bemoles. El bemol más importante que tiene es que, bueno, la condicionalidad, yo creo que esto tiene que ser ampliamente discutido. ¿Por qué va a ser la condición del acceso a un derecho el disfrute de un derecho humano? Y el otro problema que tiene es que, de alguna manera, cronifican a las mujeres amas de casa, hermanas grandes, etcétera, etcétera, a estar confinadas en el mundo de la unidad doméstica porque, de alguna manera, con la vieja idea de que las mujeres gastamos mejor, o sea, ni cigarrillos ni trago, se pone la asignación en cabeza de mujeres que a la vez garantiza la buena inversión del recurso pero a la vez las bloquea como candidatas al ingreso al mercado de trabajo. Y como yo creo que el acceso al trabajo es un derecho para las mujeres, no puedo dejar de pensar en la consecuencia negativa de un programa que para funcionar bien confina a las mujeres a la vida privada del hogar. Se han bancarizado, esto es importante, en la mayoría de los países esta contribución, como en Argentina, se cobra con una transferencia bancaria a la cual el beneficiario accede yendo a un cajero bancario y retira su asignación y tienen distintos problemas. Otro tipo de problemas que tienen es cuál es el mecanismo de graduación del programa. La pertenencia a un programa de transferencia condicionada, si no cambian las condiciones del hogar, por supuesto, es permanente o hay que esperar algún tipo de madurez de la inversión de la asignación para que los hijos del hogar se gradúen. Son cuestiones que también son muy controversiales, cuyos efectos no siempre están claramente expuestos en el diseño de los programas y cuyas evaluaciones no son todavía demasiado claras. En general, hay evaluaciones muy importantes de tipo cuantitativo que en general muestran una mayor propensión de los chicos a concurrir a la escuela en los hogares en que se disfruta, se accede, no saquemos la palabra disfrute, en que se accede a ese tipo de beneficio. Pero esos detalles no son adecuados para discutir en este momento. Bueno, otra referente en el campo para pensar y para analizar los programas de inclusión es la doctora Flavia Terigi. La doctora Flavia Terigi ha desarrollado un trabajo muy exhaustivo acerca de los programas de inclusión, particularmente estos que yo denominé de última generación y que intentan interpelar el formato escolar. En ese sentido, la entrevista y el abordaje de ella de diferentes ejes nos ayudan a analizar las características que asumen estos programas y por otro lado, qué elementos de estos programas interpelan el formato escolar tradicional. Hola, mi nombre es Flavia Terigi, he sido coordinadora de una serie de investigaciones sobre programas de inclusión educativa en América Latina que ustedes han podido leer en un artículo publicado en la REICE y me encuentro en esta oportunidad en contacto con ustedes para hacer algunas apreciaciones acerca de las investigaciones que realizamos y de lo que éstas aportan a la comprensión del problema de la inclusión educativa en nuestra región. En primer lugar, contarles que estos estudios se hicieron con un financiamiento en principio de la Unión Europea, del programa Eurosocial para la etapa 1 que es la que está reflejada en el artículo que ustedes tienen como biografía y hay una segunda etapa que fue realizada con financiamiento de UNICEF que se centró más bien en programas desarrollados en mi país que es Argentina. La primera etapa a la que me voy a referir aquí se desarrolló en una cantidad de países de América Latina como la propia Argentina, Uruguay, Colombia, México y El Salvador. ¿Por qué razones desarrollamos estas investigaciones? Yo diría que hubo dos grandes razones. Por un lado, la situación de escolarización en América Latina y por otro lado una pregunta por la especificidad del problema de la inclusión educativa en contextos urbanos sobre todo en contextos de grandes centros urbanos. En lo que tiene que ver con la primera razón nosotros tenemos una cantidad de información regional que nos muestra que cada nuevo esfuerzo que hemos hecho por escolarizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes tanto hacia edades más tempranas por ejemplo a través de la ampliación de la obligatoriedad al nivel inicial como hacia edades posteriores pensando en la terminalidad de niveles educativos como la escuela secundaria. Cada esfuerzo que hemos hecho al respecto y han sido esfuerzos muy importantes tanto presupuestarios como de esfuerzo institucional en los últimos años han producido también contingentes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que o bien no acceden a la escuela sea por déficit de la propia oferta sea por dificultades en las condiciones de vida de los sujetos que acceden pero una vez que lo hacen no logran permanecer el tiempo suficiente como para acreditar los niveles escolares esperados e inclusive que acceden permanecen están mucho tiempo en la escuela obtienen las acreditaciones de los niveles educativos correspondientes y sin embargo no aprenden en los ritmos y de las formas en que lo prevén los currículos y en ese sentido afrontamos una seria situación de egresados de distintos niveles educativos que portan credenciales educativas que en verdad no tienen por detrás el respaldo de los aprendizajes que establecen los currículos correspondientes en la actualidad y pensando que ha pasado cierto tiempo respecto de estas investigaciones habría que señalar y es una distinción que interesa que ustedes puedan discutir que es diferente la situación respecto de la inclusión educativa en aquellos países que tienen que incorporar a población tradicionalmente excluida pero sobre la base de un sistema ya sumamente expandido piensen en países de la región como pueden ser Uruguay Chile inclusive Argentina que tienen un muy temprano desarrollo de su educación primaria y un gran desarrollo de su escuela secundaria contrastar de sí a esta situación con la de aquellos países que tienen que expandir estos niveles educativos que por ejemplo si quieren incorporar a los adolescentes a la escuela media que por ejemplo si tienen que incorporar a los adolescentes a la escuela media lo que tienen que hacer es expandir un nivel educativo que todavía es muy pequeño señalo esta distinción porque en el primer caso en el caso de los sistemas muy expandidos la transformación de las estructuras de las que ya dispone el sistema es mucho más difícil y en el segundo caso la inversión que se requiere es mucho más importante pero por cierto puede hacerse pensando otros modelos de escolarización diferentes de aquellos que han caracterizado la temprana expansión educativa en la región la segunda razón que nos lleva a hacer estos estudios tiene que ver con la pregunta por la especificidad de la educación en las grandes ciudades la exclusión educativa no es un fenómeno general que se ve del mismo modo en distintos contextos educativos pero ciertos contextos son para nosotros más conocidos que otros porque los hemos estudiado mucho más por ejemplo tenemos mucho más conocimiento acerca de los problemas específicos de la exclusión educativa en el ámbito rural que lo que sabemos de los grandes conglomerados urbanos en cuanto tales generalmente se considera que los niños adolescentes jóvenes que viven en contextos urbanos tienen mejores condiciones de escolarización porque efectivamente hay más escuelas hay más docentes hay más recursos la estadística convalida esto las tasas de asistencia son mayores la terminalidad educativa alcanza a mayores grupos de edad pero también es cierto que el gran problema en los centros urbanos es la desigualdad las poblaciones que padecen vulneración de derechos en grandes conglomerados urbanos se ven afectados por una modalidad de desarrollo de la educación que generalmente implica que tienen menos acceso a la oferta educativa acceden a una oferta educativa que puede considerarse de menor calidad y en tal sentido sí, en términos globales tienen mayores oportunidades porque viven en centros urbanos pero en términos específicos suelen quedar excluidos de la posibilidad de un recorrido escolar continuo completo y que les asegure las certificaciones que establecen nuestras leyes hay que decir que es algo que tal vez está subrayado en la bibliografía pero me gustaría enfatizarlo aquí que la condición urbana genera situaciones específicas a lo educativo que el proceso de desarrollo territorial en las grandes ciudades está mostrando algunas novedades como por ejemplo fenómenos de perificación urbana fenómenos de gentrificación cuestiones que ustedes quizás han escuchado nombrar y que tienen que ver con que se van produciendo fenómenos de poblamiento que van alterando la población tradicional que vive en un determinado sector de la ciudad y además se conforman segmentos urbanos con barreras materiales que se convierten luego en barreras simbólicas muy difíciles de atravesar piensen en una vía del tren sin pasos a nivel una gran autopista que facilita la circulación urbana pero de pronto parte al medio una ciudad grandes distribuidores viales que generan zonas que quedan incomunicadas de lo que era el antiguo centro de prestaciones estatales como la escuela el hospital con las que se vinculaban tradicionalmente y esto tiene consecuencias para la educación si estos procesos urbanos van produciendo algo así como encapsulamientos territoriales dentro de la ciudad algunas prestaciones educativas por ejemplo el nivel inicial el nivel primario que son niveles educativos muy vinculados con el territorio en razón de la edad teórica de los sujetos que asisten a ellos van de alguna manera también encapsulándose y entonces se producen fenómenos como por ejemplo la menor posibilidad de educación conjunta de niños de sectores sociales diferentes de alguna manera el encapsulamiento urbano va produciendo diferenciación territorial de las poblaciones y la asignación de las poblaciones a escuelas localizadas en estos segmentos urbanos hace que ya no se eduquen juntos chicos que pertenecen a diferentes sectores sociales bien ustedes tienen en pantalla en este momento un esquema que permite ver cuáles fueron los estudios que realizamos en esto que al comienzo denominé la etapa 1 de estas investigaciones por un lado analizamos tres programas de aceleración un programa de la ciudad de Buenos Aires denominado reorganización de las trayectorias escolares un programa de San Salvador en realidad de El Salvador como país pero lo estudiamos a escala de San Salvador que es la modalidad de educación acelerada y en la ciudad de Bogotá un programa también de aceleración de aprendizajes en educación básica por otro lado estudiamos programas de reingreso el programa La Escuela Busca al Niño en Medellín, Colombia los centros de transformación educativa que estaban en desarrollo en aquel momento en la ciudad de México y el programa de aulas comunitarias en Montevideo, Uruguay que era un programa de alcance nacional pero que nuevamente lo estudiamos a escala urbana en general cuando hablamos de programas de aceleración estamos hablando de programas que se proponen intervenir en la reorganización de las trayectorias escolares tal como se denomina el programa de Buenos Aires o como se han denominado por ejemplo programas en Brasil que se designaron como programas de corrección de flujo escolar ahí lo que hay es una representación de lo que debería ser el recorrido usual de los estudiantes por el sistema a razón de un grado escolar por año lectivo y con una cierta correspondencia con la edad cronológica y en la medida en que se detecta que hay parte de la población escolar que no sigue ese ritmo previsto por el sistema se genera el problema que en la estadística educativa se conoce como sobredad o extraedad los tres programas que hemos estudiado han hecho foco en grupos específicos no son programas que alcancen a toda la población con sobredad aquí hay un problema general al que volvería al final que es que en general hablamos de programas que son relativamente pequeños en su alcance respecto de toda la población potencialmente afectada por una determinada situación o problema en este caso no son todos los niños y niñas con sobredad sino grupos específicos definidos por cada programa en el caso del programa de la ciudad de Buenos Aires niños que promediaban la escolaridad primaria en el caso de los niños de Bogotá aquellos que tuvieran tres años de sobredad y que por distintas razones todavía no supieran leer y escribir en el caso de la propuesta que estudiamos en San Salvador niños y jóvenes con dos o más años de extraedad y que no estuvieran escolarizados con lo cual ahí hay una combinación entre aceleración y reingreso los otros programas los programas que hemos llamado de reingreso y que probablemente ustedes también conozcan como programas de reescolarización lo que se proponen es facilitar el ingreso al sistema escolar de niños y adolescentes que en ese momento no se encuentran escolarizados y por supuesto esta situación de no escolarización coincide con una condición de vulnerabilidad que afecta a muchos otros derechos sino únicamente al derecho a la educación en verdad hay que decir revisando los tres programas que estudiamos insisto el programa de la escuela busca al niño el programa de centros de transformación educativa y el de aulas comunitarias que han sido más bien lo que podríamos llamar programas puente esto es programas que no proponen el ingreso a una propuesta escolar que ella misma asegure luego la terminalidad de un nivel educativo sino que funcionan como puente hacia la escuela común en los tres casos se trata de alternativas que lo que han hecho es buscar población que por distintas razones estaba fuera de la escuela proporcionarles un programa formativo durante un tiempo acotado que produjera un nuevo vínculo con la escuela y los pusiera en condiciones de retomar la asistencia escolar y luego hacer puente con la escuela común para que los sujetos atendidos por los programas pudieran volver ya sea a la escuela primaria a la educación básica o a la educación secundaria y sin embargo podemos hablar de algunas estrategias generales de estas distintas iniciativas yo pongo en pantalla cuatro estrategias podrían seguramente destacarse otras pero me interesa en este momento hacer énfasis en estas cuatro por un lado son iniciativas que trabajan con un grupo reducido de alumnos y alumnas pueden trabajar con muchos sujetos pero conformando grupos pequeños de trabajo en agrupamientos que tienen alguna condición específica por ejemplo adolescentes que están fuera de la escuela y que tienen titulaciones o certificaciones mejor dicho correspondientes a la enseñanza básica son un grupo específico distinto de niños de 12 o más años de edad que están promediando su escolaridad primaria los agrupamientos son específicos pueden ser variables en ese sentido un sujeto puede inicialmente ser asignado a un cierto grupo pero suele haber una evaluación del recorrido de aprendizaje que realizan como para poder ubicarlos en otros grupos y esto va de la mano con un trabajo con grupos pequeños de alumnos lo cual contrasta muchas veces con la situación en la escuela común donde los grupos sobre todo cuando las escuelas están ubicadas en sectores altamente vulnerabilizados las escuelas suelen atender a grupos grandes de alumnos en segundo término subrayar que estos programas desarrollan estrategias pedagógicas que tratan de transformar la relación de los sujetos con el aprendizaje cuando un niño o un adolescente que han estado o se encuentran excluidos respecto de la escolaridad se reincorpora en un programa educativo la relación con el aprendizaje es un objeto significativo de trabajo porque la experiencia previa que es una experiencia de no haber podido ir a la escuela de haber ido a la escuela pero no haber podido aprender en ella de no poder permanecer en el contexto de la escuela es una experiencia que en muchos casos contribuye a configurar una imagen de sí mismos como personas que no pueden aprender o personas que tienen dificultades la propia escuela muchas veces etiqueta de este modo a los sujetos y estos portan estas etiquetas cuando llegan a los programas en ese sentido estas iniciativas buscan generar estrategias que transformen la relación de los sujetos con el aprendizaje y la visión de sí mismos como sujetos capaces de aprender viene a mi mente en este momento por ejemplo el señalamiento que hacía la gente del programa la escuela busca al niño cuando hablaban de estrategias de recomposición afectiva seguramente en nuestros diferentes países esto tendrá distintas resonancias para cada uno de ustedes pero ustedes pueden imaginar seguramente que revincularse con la escuela revincularse con el aprendizaje requiere algún trabajo específico cuando la experiencia anterior es una experiencia signada por las dificultades una tercera estrategia general que encontramos en estos programas tiene que ver con el desarrollo de nuevas figuras docentes frente al modelo escolar clásico que lo que propone es el docente al frente de curso encargado de desarrollar un programa de estudios con un grupo relativamente intacto el mismo de principio a fin de un ciclo lectivo lo que tenemos en estos programas son estos mismos maestros o profesores pero acompañados por otras figuras docentes que tienen tareas de acompañamiento de los sujetos de seguimiento de las trayectorias de apoyo a dificultades específicas que los sujetos pueden experimentar finalmente una última estrategia general que encontramos en estas iniciativas se refiere a los avances hacia la intersectorialidad ¿qué queremos decir con esto? cuando está vulnerado el derecho a la educación generalmente esta vulneración del derecho a la educación viene de la mano y es consecuencia de la vulneración de muchos otros derechos es posible que cuando hablamos de poblaciones que padecen exclusión educativa las exclusiones no tengan que ver únicamente con la educación sino que tengan que ver con otros derechos como el derecho a la salud el derecho a la vivienda el derecho a la identidad a la documentación en fin una cantidad de derechos que suelen estar vulnerados en forma convergente con el derecho a la educación esto significa que sin desconocer que hay aspectos de la exclusión educativa que tienen que ver con la propia escuela y de esto hablaremos en un ratito hay aspectos de la exclusión educativa que se vinculan con otros derechos que tienen que ser restituidos para que se pueda producir la restitución del derecho a la educación estos programas toman nota de este problema y entonces suelen desarrollar alrededor de la estrategia específicamente educativa otras que se vinculan con avances hacia la intersectorialidad ¿qué quiere decir esto? articulaciones locales con las áreas de salud con las áreas de vivienda con las áreas de defensa y promoción de los derechos de los niños niñas y adolescentes que son áreas del Estado distintas de la educación y que tienen cierta especialidad en la restitución de estos otros derechos asociados a la vulneración del derecho educativo hablo de avances hacia la intersectorialidad porque realmente los programas muestran esto en muy distinto grado esto tiene que ver en parte con los análisis que se hacen en el artículo acerca del armado institucional de estos programas una parte de este armado tiene que ver con el enlace con otras áreas del Estado que es un enlace que no puede ser general o puramente declarativo sino que tiene que ser local estar situado en el territorio y tener formas muy precisas de trabajo para poder tener cierta eficacia si yo tuviera que pensar en función de lo que ustedes tienen como bibliografía pero también de alguna reflexión posterior realizada sobre estos programas ¿qué aportes nos realizan estos estudios a la comprensión de los procesos de exclusión al diseño de políticas de inclusión educativa? diría que destacaría cuatro grandes aportes que son los que ustedes tienen en este momento en pantalla como ustedes verán algunas de las cosas que voy a plantear ahora retoman la exposición que hasta ahora vengo realizando y otros en todo caso introducen algunos elementos nuevos cuatro grandes aportes decía el primero tiene que ver con la multicausalidad de los fenómenos de exclusión educativa ustedes ya lo saben porque están participando de una formación que apunta a esto la categoría exclusión educativa es una categoría demasiado general que encubre una variedad de situaciones que son las que tenemos que aprender a diferenciar para que las estrategias de política educativa sean precisas en relación con lo que afecta de manera diferencial a poblaciones específicas de un lado hay que decir que hay condiciones pedagógicas e institucionales de la exclusión educativa que son propias del sistema escolar y ahí podemos enumerar cuestiones tan diversas como la oferta insuficiente en una determinada localización urbana donde se ha producido un corrimiento de la población y entonces allí no hay escuela o no hay escuela suficiente de otro lado una oferta educativa que responde a un modelo de organización y a un modelo pedagógico que no se ajusta a los cambios que está experimentando la población infantil y adolescente en nuestra región en las últimas décadas un modelo probablemente de trabajo docente que está generado bajo la idea de que si se hace lo mismo con todos al mismo tiempo todos van a lograr aprender las mismas cosas nosotros sabemos que esto no es así pero eso no significa que esto se traduzca automáticamente en el rediseño de estrategias pedagógicas dentro de la escuela en ese sentido quiero decir que nada de lo dicho hasta ahora excluye que hay condiciones específicamente escolares que producen la exclusión educativa y pueden ser condiciones de la propia oferta escolar y yendo más en fino al análisis situado de las prácticas educativas pueden ser condiciones de las propias prácticas el modo de llevar adelante la propuesta educativa digamos este es un primer asunto de esta multicausalidad que el argumento que me lleva a decir que el argumento de la multicausalidad no debería ser una coartada para excluir del análisis aquellos aspectos específicamente pedagógicos que producen fenómenos de exclusión pero por otro lado como decíamos hace un rato reconocer que la exclusión educativa suele venir de la mano de otras situaciones de incumplimiento de derechos y por lo tanto que es importante estos programas nos lo enseñan una intersectorialidad muy precisa para intervenir en las situaciones de vulneración de derechos en educación el segundo aporte de los estudios tiene que ver con el contraste sistemático que encontramos entre la pequeña escala de los programas que hemos estudiado por lo menos de algunos de ellos y la magnitud de las problemáticas a atender si uno mira la estadística respecto de la población excluida de la escuela en cada uno de los países o de las ciudades en las que se desarrollaban los programas que hemos estudiado constata que estos programas alcanzan una una parte significativamente pequeña de la población potencialmente objetivo del programa y entonces lo que tenemos que señalar es que estos programas no son suficientes en su envergadura para dar respuesta a la problemática que tienen que atender un tercer aporte de los estudios tiene que ver con las grandes diferencias en el armado institucional de los programas en ese sentido nosotros hemos encontrado que algunos de estos programas generalmente los de menor escala lo que tienen es un armado muy cuidadoso desde el punto de vista institucional las figuras de apoyo los ámbitos de gestión concernidos las previsiones presupuestarias el armado normativo contribuyen a hacer del programa una política robusta una política con recursos suficientes con monitoreo y con evaluación y por contraste aquellos programas que alcanzan mayor escala suelen consistir en un arreglo general que indica lo que las unidades ejecutoras las propias instituciones escolares las organizaciones de que se trate deberían hacer pero hay mucho menos cuidado normativo presupuestario de acompañamiento y de monitoreo nuestra conclusión a partir del estudio de estos programas es la importancia que tiene el armado institucional que estos deberían tener en todos los niveles que hemos dicho planeamiento recursos normatividad acompañamiento monitoreo para que los programas alcancen eficacia en aquello que se proponen finalmente un cuarto aporte de estos estudios tiene que ver con lo que los programas nos dicen acerca de la escuela común en el fondo cuando uno analista las estrategias de los programas y ve que es lo que en ellos funciona lo que en ellos funciona sirve como como contra como contra cara como un espejo como una suerte de espejo deformado de algunos problemas que tiene la escuela común por ejemplo el hecho de que en la escuela común nos faltan sistemas de alerta temprana frente al riesgo educativo si uno contrasta el seguimiento específico que realizan estos programas de cada sujeto que participa en ellos con esta ausencia de sistemas de alerta temprana frente al riesgo educativo de la escuela común advierte allí algo en lo cual se podría intervenir en el sistema escolar ya no a través de programas sino en el propio sistema generando mecanismos de seguimiento de las trayectorias de los sujetos que nos permitan intervenir a tiempo cuando se produce la situación de riesgo educativo otro caso es el de la función docente nosotros estudiamos en estos programas el trabajo docente y encontramos que los maestros y profesores que trabajan en ellos destacan como novedad cuestiones como la planificación con otros la supervisión cuidadosa que perciben acerca de su trabajo sobre su trabajo o la formación en terreno atendiendo a los problemas prácticos que enfrentan y si uno repasa planificación con otros supervisión del trabajo formación en terreno nuevamente estamos hablando de unas novedades que son perfectamente pensables para la escuela común a condición de que las políticas educativas se propongan intervenir sobre la escuela también podríamos poner como caso de lo que estos programas nos dicen acerca de la escuela común las dificultades que experimentan los sujetos que han participado de estas estrategias que denominamos puente para reingresar luego al sistema escolar o a la escuela común hemos encontrado en el seguimiento de trayectorias que realizan estos programas que los sujetos cuando vuelven a la escuela común no es infrecuente que al poco tiempo vuelvan a estar afuera de la escuela lo que esto nos dice es que si no intervenimos sobre la escuela común lo que vamos a seguir produciendo es la exclusión educativa aun cuando los sujetos hayan pasado por esta suerte de programas puente como cierre me gustaría señalar que los programas que hemos analizado han debido enfrentar también la insuficiencia de los conocimientos disponibles en el mundo educativo para dar respuestas enteramente satisfactorias a las problemáticas generadoras de los distintos tipos de exclusión educativa de los que hemos hablado de allí que los programas hayan debido apelar a saberes producidos por enfoques críticos de la pedagogía o aun a saberes producidos fuera del ámbito de esta disciplina e inclusive hayan tenido que producir saberes nuevos sucede que el saber pedagógico producido no está del todo preparado para alguna de las situaciones que se presentan en estos programas por ejemplo cuando uno tiene que trabajar con niños y niñas que viven en situación de calle cuando hay que escolarizar a sujetos que llegan a las ciudades corridos por fenómenos locales que tienen lugar en sus ámbitos de nacimiento y llegan a la ciudad en distintos momentos del año escolar en un momento avanzado del año escolar cuando uno tiene que establecer acuerdos de trabajo con niños y niñas que no cuentan con adultos referentes porque viven solos o porque simplemente los adultos en función de las precarias condiciones de vida no tienen posibilidad de acercarse a la escuela y trabajar con ella uno se da cuenta que los programas afrontan circunstancias que no forman parte del modo en que se concibió durante décadas la actuación de la escuela en tal sentido si la escuela va a dar una respuesta a la situación de exclusión en que viven muchos niños y niñas tiene que apelar a conocimientos producidos en otros ámbitos o aún producir conocimientos nuevos justamente porque está enfrentando situaciones con las que históricamente no había tenido que tratar espero que la presentación les haya podido aclarar y ampliar algunos conceptos y por supuesto tienen la biografía disponible para poder profundizar cada uno de ellos los programas de inclusión de estos últimos 15 años están atravesados por una tensión ligada con la focalización y la universalización esto es una cuestión trabajada en diferentes materiales y de alguna forma marca una diferencia importante en lo que fueron las políticas educativas de los 90 centradas particularmente en la idea de equidad y ligada con que la política estaría bajo el objetivo de la compensación de las desigualdades de algún modo esta idea de la focalización fue una idea que atravesó todos los programas de la región en los 90 y que nosotros en esta última década podríamos plantear digamos desde lo que son las leyes de ampliación de la obligatoriedad que los programas de inclusión empiezan a tratar de transitar bajo un ideario más universal es decir bajo un ideario de atender la idea del cumplimiento del derecho a la educación en términos de ciudadanía en términos de universalidad pero no necesariamente bajo la idea de la focalización a un segmento exclusivo de la población y finalmente bueno estos programas intentan en algún punto reducir ciertas brechas estas brechas de las que venimos hablando en diferentes momentos de las clases entre los diferentes sectores tanto en términos de sus condiciones de vida como en términos de sus residencias a nivel urbano y a nivel rural y todos estos programas abonan acerca de este tipo de propuesta ahora hay ciertos principios que podríamos decir que ordenan de alguna forma este tipo de iniciativas por un lado el reconocimiento de la necesidad de la diversificación de las opciones para la enseñanza este conjunto de programas de las que podemos nombrar forman parte de esta década asumen como un punto importante de partida la idea de que una oferta única y común no es una oferta posible sino que es necesario pensar en la diversificación de la oferta como principio de política educativa manteniendo el principio de homogeneidad solo en relación con la calidad pero no en relación a la oferta o sea poder pensar la necesidad de diferenciar la atención pedagógica los tiempos de aprendizaje la organización de contenidos de aprendizaje o la graduación del avance manteniendo siempre la misma terminación de los trayectos escolares otro elemento importante para considerar es cuál es el papel docente y los marcos de convivencia o sea cómo generar una implicación del docente en este tipo de iniciativas que facilitan y promueven también un sentimiento de confianza en los estudiantes acerca de la posibilidad de reconocerse como estudiantes y con posibilidades para aprender y para tener un proyecto de vida aquí digamos se ponen en juego elementos ligados con el reconocimiento con la relación interpersonal con la posibilidad de tener una convivencia en un cotidiano que en muchos casos es muy diferente respecto de este cotidiano fuera del ámbito escolar y este tipo de iniciativas intentan inaugurar otro tipo de acuerdos otros modelos de convivencia que rompan en algún sentido con lógicas de violencia que atraviesa a esta población fuera del cotidiano de la escuela y sin duda digamos hay un elemento también interesante en estos programas que es la presencia de otros actores digamos si nosotros hacia los 90 veíamos que los programas eran fuertemente escolares digamos en esta última generación de programas empezamos a encontrar que empiezan a haber otros actores en la escena escolar estamos hablando de organizaciones sociales estamos hablando de sindicatos estamos hablando también de universidades es decir otros actores que empiezan a jugar en términos de proceso de diseño proceso de gestión proceso de formación y aquí estamos hablando de el valor que asume en esta década la idea de las redes las redes como posibilidad de desarrollo de iniciativas de política pública con diferentes actores que juegan en este entramado local y finalmente dos elementos fundamentales la personalización del proceso educativo en todas estas iniciativas hablamos de grupos pequeños la idea del uno a uno la idea de que un niño y un adolescente en la escuela es tan importante como mil o un millón en términos de el valor que tiene la posibilidad de estar junto con y en este sentido todas estas iniciativas apuntan a trabajar con grupos pequeños como posibilidad de poder profundizar procesos de acompañamiento y seguimiento y lo que esto trae en términos de la resignificación del rol docente un rol que no solamente se posiciona desde la posibilidad de la transmisión sino también desde la posibilidad del vínculo y el reconocimiento del otro bueno un poco esta ha sido la clase de hoy les agradezco mucho la posibilidad de poder compartir este seminario y hasta aquí esta clase ligada con políticas de ampliación de la obligatoriedad escolar nos seguiremos viendo en próximos encuentros y actividades gracias de la obligatoriedad escolar de la obligatoriedad escolar